Este segundo festival tiene característica internacional, vienen obras de Alemania, Colombia, de acá de la Argentina vienen de Buenos Aires y Tucumán, y está el grupo Anfitrión de Mendoza, Pajaro Negro. También tenemos gente que va a venir de Colombia, Perú, España. El arte de la sombra es como muy atrayente, atrapante, atractivo para el espectador. Si ustedes van por la calle y se fijan en la sombra, uno queda como fascinado, ¿no? El festival va a arrancar acá en el E-Park con una obra que es Sombras de Vendimia, que es parte de lo que pasó en la fiesta nacional de la Vendimia, con el grupo de actores que trabajaron en Vendimia. La Argentina es el único que tiene la característica de Festival Internacional de Teatro de Sombras. Sí hay una edición de Teatro de Sombras en Tucumán, pero digamos que la oportunidad es nuestra de traer a grupos de afuera. El Teatro de Sombras se puede realizar a través de títeres, que son figuras planas, que se proyectan en una pantalla a través de, puede ser un proyector digital con fondos animados por computadora, por mesa de animación, o puede ser también por una simple lámpara. Hay diferentes talleres. Empezamos con talleres de narración, para aprender a narrar cuentos con los niños, talleres de aprender a manipulación de Teatro de Sombras de títeres y después tenemos el último taller que tenemos es Sombras Corporales, a través de lo plástico, lo físico y el Teatro de Sombras. Sí, sí, los esperamos a todos, creo que es una excelente oportunidad para que descubran otro tipo de espectáculos que se hacen con el Teatro de Sombras y bueno, para ir ampliando y enriqueciéndose.